¿Qué es Aldo Rendón? Aldo Rendón. Bueno, ¿qué te puedo decir? Aldo Rendón es quien me viste, quien me... Que la desviste también. Que me desviste también, que me asesora en los zapatos, accesorios, en cómo vamos a combinar cada semana el vestuario y aparte que me hace reír mucho. Galilea es una mujer que está siempre preocupada por lo que está en tendencia, por lo que se usa, que le gusta verse bien, que le sabe sacar provecho a su figura y pues es un placer trabajar con ella, entonces la verdad no batallo tanto. Conozcan su cuerpo, que se vean en el espejo, que vean qué largo les queda, que aprendan a no ponerse todos, a darse cuenta que las mujeres latinas son de mucho chamorro, que no se pongan botín, que abracen sus caderas, que las enseñen, es lo bueno de las latinas. Que no le tengan miedo a los colores, porque luego, sobre todo, bueno, las latinas y las que somos morenas, de repente les tenemos mucho miedo a los colores, entonces hay que perderle también el miedo a los colores, y hay que atreverse, ¿no? Exacto, atreverse, Galilea, eso es lo más padre de trabajar con Galilea, que se atreve a todo, de repente se me quedaba viendo así como, pero lo hace, lo hace, confía, muy bien. Sí, sí, de repente digo, ay, Aldo, ponte, lo vas a ver, pues es que las piernas, o sea, a mí siempre me gusta como la pierna, llegó un punto en que, la verdad es que dije, no, no, porque bueno, me costó mucho regresar otra vez a mi, a mi peso después de Mateo, y ahora ya que andamos con la pierna, digo, ok, ok, ahorita sí me atrevo, por mí, si por mí fuera, estarían más cortitas, pero todavía falta un ratito. No, no, no.